Sin rodeos, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, por diferentes frentes, fustigó la actuación de China y Rusia en Sudamérica. Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región, empoderando el autoritarismo y socavando los principios democráticos. En el caso del Ecuador, advirtió de las amenazas al medio ambiente, con la pesca ilegal en Galápagos y la contaminación de hidroeléctricas mal construidas. Los megaproyectos financiados por la China están causando erosión en los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando los delicados ecosistemas que los grupos originarios y los ciudadanos locales comparten. La China también es el mayor ofensor de la pesca ilegal, irregular y no reportada en esta región alrededor del mundo. Todos los años, 350 embarcaciones chinas operan cerca de las Galápagos. La segunda amenaza firma son los ataques informáticos, desinformación y delincuencia transnacional con el apoyo y bases en la región. Los adversarios están infiltrando los sistemas de computadoras, robando la información sensitiva de las personas y los datos y lavando dinero en el ciberespacio. La estrategia para enfrentar estas amenazas indicó es jugar como un equipo de fútbol. El objetivo, una disuasión integrada con todos los aliados, en lo que coincidió con el ministro de Defensa del Ecuador. No solamente ante las amenazas externas a la paz del continente, sino de manera especial ante el embate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión. Estas declaraciones se dieron en Quito en el marco de la inauguración de la Conferencia de Seguridad Sudamericana Saudet 2022. Gustavo Merino, TC Televisión.